muchachos esto es un vídeo de emergencia necesito su ayuda es en serio pero ten atención un momentico rápido tengo un problema con trading view desde hace como tres semanas ya lo había comentado en otros vídeos el problema es que no hay manera de que nuestra comunidad esté top ya salimos del top y nada de que hagamos lo que hagamos vamos a estar en el top entonces fíjense lo que llevo todo el día haciendo porque ya no puedo más y necesito la ayuda de ustedes tú te metes aquí en autores principales de la semana todos los autores diarios están estos autores ok perfecto tú te metes a ver cuáles son las publicaciones de los autores lo metes en el primero y te das cuenta que éste publicó el 2 de abril y tiene dos mil quinientos catorce visitas y 42 like la publicación anterior 28 de marzo tres mil doscientos setenta y tres sesenta la ok perfecto bueno puede ser que los últimos la isa en el último 24 horas también perfecto es el primero que es este te vas al segundo de 11 con la última publicación que hizo fue el 17 agosto de 2018 y tiene 13 mil 290 visitas desde el 17 de agosto de 2018 estamos hablando del leaderboard del ranking diario cómo pasa esto no sé te metes en el otro que es este jonathan y su última publicación fue el 20 de marzo y tiene dos mil cuatrocientos nueve visitas 36 likes cero comentarios y anterior a esa el 11 de marzo mil 67 visitas 8 like y cero comentario ok te metes en la de marco que un saludo al panamarco siempre estamos por en contacto bueno está bien con el público hoy hace tres horas tiene 709 visitas 58 la icon está bien debería estar aquí en en el ranking diario coño porque publicó hoy está bien perfecto te metes aquí en j palacio que es uno de los moderadores y su última publicación fue el 28 de marzo 5054 visitas 65 like cero comentarios y antes de esa 21 de marzo 4 mil 521 visitas 65 like dos comentarios aunque no entiendo de marzo 28 marzo ahorita porque está en el topo te metes en este que es un señor nuevo este público el 27 de febrero tiene 55 visitas un like y cero yo no sé cómo este señor está en el top para tu te metes aquí el señor ya mis leer las mil ser una cosa si está aquí tú abres expandes esto para ver cuál es el ranking de las demás personas y entonces yo estoy aquí por aquí de octavo no sé por qué estoy aquí están los primeros que ahora te vienen a mi perfil y yo publiqué el 3 de abril tuvo 579 visitas 53 like dos comentarios el 2 después el 2 de abril que hace mismo día 832 80 el 2 de abril 1.014 110 like cuatro comentarios el 2 de abril con el 3 del icon que ya vamos a hablar de eso 2.523 visitas 188 like 7 comentarios todos ustedes haciendo el 27 de marzo 4.404 visitas 468 like 10 comentarios malico porque no estamos en el top entonces tengo todo el día buscando he hablado con los moderadores vengo aquí leo el ranking aquí tienes cuál es el la común se calcula la reputación y te dice que el líder es básicamente para resumir la mierda que es la puntuación que tenga las últimas 24 horas y que toman en cuenta los nuevos seguidores los likes los comentarios y esto marico todas las publicaciones de nosotros tienen más like gracias a ustedes mira 53 80 110 vamos a ver así las últimas seis publicaciones mira 53 las dos comentarios 80 3 comentarios 110 4 comentarios 188 7 comentarios 468 10 145 9 ahora vámonos a los que están de primero este tiene 42 like 0 comentario 60 like 0 comentario 53 0 comentario 57 un comentario para este 112 like marico 24 comentarios 110 y de agosto de 2018 entonces qué es lo que hay que pasar le escribí a j palacio que me contestó me dijo me explicó más o menos cómo era la broma me dice que no sabe nada porque es moderador obviamente este coño que hable con jasper forex aquí ahí se ve hable con jasper forex se le pregunté es el director de trading view no tiene tiempo para estar haciendo la vaina y hablé con otro pana que juan ramón que antes era moderador y me dijo también lo mismo no sé pasó algo ok mandé correo electrónico no me contesta entonces cuál es el punto que necesito de ti vamos a hacer algo porque yo creo creo de verdad que lo que dónde está el error hace tiempo me caía coñazo con un mongólico en los comentarios y tú no puedes eliminar los comentarios de trading view eso nada más lo hace trading view y entonces la reta y la de comentarios que ustedes han visto que yo me he hecho coñazo con cualquiera había unas groserías que se yo y me los eliminaron yo no sé si eso tiene algún tipo de penalización pero no nadie me lo responde y no tiene lógica que gente que publicó en 2018 esté de primero en todos los en todos los time frame de la vaina tú te metes semanal al día está en a la semana está el al mes está el de primero el mes como si ese señor publicó en el 2018 marico tú agarras y sumas sus 12.000 tú agarras vamos a vamos a sacar la lógica porque si es por visitas no tiene 13.290 visitas bueno tú te metes aquí en el mío y sumas estas 4.000 más estas 1.800 más estas 3.000 más estas 4.000 más estas 5.000 y ya tienes más de 12 más de 12.000 visitas porque mierda no estamos en el mes entonces coño me molesta la vaina porque es injusto a mí me molestan las vainas injustas entonces la ayuda que necesito de ti es la siguiente vete aquí a mi perfil que si tú vas a entras ahorita trading view te va a salir esto como seguir o dejar de seguir ya me sigue verdad si no me sigues me sigue si ya me sigues deja de seguirme dale un follow le vuelves a dar follow y métete en las últimas seis publicaciones la abres en una pestaña nueva así la abre en una pestaña coño ya va que no sé qué pasa la abre en una pestaña nueva que debería ser control no sé cómo es saber en una pestaña nueva las abres para que cuente la visita le das like si ya le habías dado like a esto le quitas el like se lo quita y se lo vuelve a poner y deja un comentario y vamos a volver loco al algoritmo de trading view a ver si reacciona o bloquean la cuenta porque no pueden estar dejando de seguir y entonces bueno nos bloquean la cuenta y ya no utilizan más trading view porque no tiene ninguna lógica que yo lea aquí que es lo que dice diario y que cumplamos todo el perfil porque somos la comunidad gracias a ustedes que más tiene like que más tiene comentario y no estamos de primero entonces no puede ser entonces coño ayuda para saber si es que dejo utilizar esta vaina y ya nos olvidamos de trading view o el algoritmo se recetea lo fundimos a algo pues coño ayúdame con esa vaina porque no voy a poder pasar en contenido no no tengo mente porque estoy alterado para hacerle el contenido que le quiero decir psicología porque estoy molesto porque tengo ya con este pego como dos semanas escribiendo y no me responde entonces coño vamos a hacer un de ahí y nos vemos en un rato